¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Mirá qué collage. ¿Cuántos libros vas a hacer? Tremendo. ¿Cuántos libros ya? Y 30. ¿30? ¡Wow! Disparate. ¿Y en un periodo? En tu caso no se puede decir que son como hijos, ¿no? No, la verdad que no. Tremenda producción. Nosotros estábamos hablando de eso. Nosotros que lo tenemos desperdigado por ahí. ¿Y en cuánto, en periodo? Y La Botella Fútbol Club, que fue el primero que publiqué, fue en el 2006. Así que bueno, voy a cumplir 20 años en un par. ¿Y si mirás aquel primer libro en que soy como escritor? ¿Te criticás mucho al comienzo? Sí, sí, a mí, de hecho, tengo hijas de 18 años y les estoy leyendo aquellos libros. Y a veces digo, esto lo hubiese escrito distinto, esto lo hubiese encarado de otra manera. Pero hay que ser respetuosos porque en definitiva era una etapa de mi vida que quise escribirlo así, abordarlo así y contar eso. Y quizá el momento de contarlo en ese momento era ese. Claro. Y de hecho, por ejemplo, tengo un libro como La Botella, que fue el primero, y otro como mi mundial. Que hoy día se siguen enganchando los niños con ese libro como el primer día. Y bueno, ya quedaron en el tiempo y eso me encanta también porque ya La Botella va a cumplir 20 años y hoy día estoy yendo a dar charlas a escuelas que están dando La Botella. Entonces la longevidad de un libro muestra a veces la calidad que tenía que para mí no es muy grande y sin embargo lo siguen apreciando 20 años más tarde. Ahora, Daniel, en este libro, en el Alcanza Pelota, es una historia verídica. Bueno, sí, está buenísimo. Tiene punto de contacto. De hecho, recién vi a Diego Aguirre, que aprovecho a decir, nos va a acompañar. Bueno, era parte de aquel Plaza Colonia. De aquel Plaza Colonia. Yo quería rendirle homenaje al Plaza Colonia 2002. ¿Qué pasó con Plaza Colonia 2002? Muchas cosas que significaron un antes y un después en la institución, pero en la vida de muchos que integramos a aquel plantel. Por ejemplo, fue el debut de Diego Aguirre como entrenador profesional. Estaba Lugano. Fue el debut de Diego Lugano como jugador de fútbol profesional. Fue el debut de Eduardo Espinel, hoy día técnico de Racing. Bueno, fue el debut de Tantos y fue el debut de Plaza Colonia en la Divisional A como equipo profesional. Entonces le quería rendir homenaje a aquel equipo, que para nosotros es tan sentido, para todos los que integramos. Hoy día el WhatsApp nos lleva a estar cerca, pero lejos al mismo tiempo, porque no nos vemos hace décadas. Sin embargo, todos los días estamos mandándonos mensajes o pavadas o cualquier cosa. O felicitándonos, porque la verdad a todos les ha ido bien. Y yo quería escribir algo y digo, ¿quién lo va a querer leer? Salvo alguien de Colonia o algún hincha de Plaza. O sea, fracaso rotundo comercial no lo va a querer publicar la editorial. Entonces inventé una historia dentro de ese equipo de Plaza, basado en esa historia verídica del 2002, pero con mucha ficción. De hecho, el protagonista es el Alcanzapelota, que es el hijo del utilero, y se entera que Mauricio Vigo, el arquero de aquel plantel, contra Peñarol, que Peñarol tiene posibilidad de salir campeón, va a ir a Colonia y se va a dejar hacer un gol. Escucha una conversación que no tendría que haber escuchado. Va a vender el partido. Entonces empieza a hacer de todo esa semana para dejar a Mauricio afuera. Porque él es el hijo del utilero, entonces es el que le da el termo del agua caliente a los jugadores, el que le da las venas, el que le está en la comida, el que va a comprar en las concentraciones las cosas que los jugadores le dábamos a este niño para que vaya... Entonces, bueno, es como que adultera algunos medicamentos y demás. Le empieza a pasar de todo tipo mi pobre angelito a Mauricio. De hecho, al primero que se lo di a leer el manuscrito fue a Vigo. Y cuando lo iba leyendo me decía, vos, Dani, esto no lo publico. Está loco. La gente va a creer que yo era un traidor. Y digo, no, vos seguí leyendo, seguí leyendo. Y va a estar Mauricio ese día acompañándonos también, como va a estar Lugano. Y como vamos a estar todos. Hay gente que yo no veo hace más de 10 años y que inmediatamente que los invité a que se acercaran el lunes 3 a las 2 de la tarde en la Intendencia, en el Salón Azul de la Intendencia, inmediatamente me dijeron que sí. Ese es el valor. Ni un asado lo logró. Y lo logra el libro. Pero el asado queda pendiente. El asado queda pendiente, pero digo, hay gente que va a viajar de Colonia, por ejemplo, gente que integraba aquel plantel y van a viajar de Colonia exclusivamente para esto. Entonces, me parece que tiene un simbolismo para mí, un significado muy grande para el plantel en sí. Y siempre tus libros tienen algo que es la enseñanza y la historia atrás de la historia y la historia chiquita atrás de la historia. ¿Cómo no? Eso de buscar también la cosa más del ser humano. Sí, de hecho, ahora mucha gente está ponderando un personaje que es un personaje secundario que es víctima de bullying en la escuela y que es amigo de este Alcanzapelotas. Y tiene un abordaje muy lindo, muy importante y tiene cosas que, por ahí, uno cuando las escribe no se va dando cuenta de la real dimensión. Sin embargo, a muchas maestras les está sirviendo mucho eso. Porque el bullying, yo qué sé, hoy día lo conocemos como bullying. Cuando yo iba a la escuela era el que le hacía más bromas que a otros, ¿viste? Sí, pero está bravo el tema, está bueno tener herramientas. Y entonces, este libro, sin pretenderlo, pero ese personaje está llevando a tratar y abordar una problemática que, bueno, no fue el objetivo cuando me senté a escribir en Alcanzapelotas. Y además, generar también en los niños esto de la lectura del libro y que no sea tablet y que no sea teléfono. Bueno, el otro día en la radio contabas una historia, no recuerdo a qué lugar fuiste, si fue una escuela rural, que fuiste con un libro. Contalo, contalo. Con la fundación, yo soy el gerente de la fundación Celeste, entonces a veces llevamos donaciones de libros y demás a niños de diferentes lugares del país. Y fuimos a una escuela que era, no le llamaría rural, pero estaba en el campo. Y regalamos libros y había niños de 7, 8 años que trataban de hacer así en la tapa. De los libros, salados. O sea, no estábamos. Bueno, vos sabés que a mí me toca año a año ir a Estados Unidos por diferentes motivos y dar charlas en colegios latinos, sobre todo está lleno allá. Están volviendo los libros. Y allá ya se está dejando de lado lo digital, están volviendo al papel. Los niños leen, los adolescentes impresionantes. Pero aparte, diferentes estudios están comprobando que retenés mucho más en el papel que en lo digital. Y por lo digital capaz que estás leyendo y te cae un mensaje o te cae una notificación y te distrae. Claro, y no, y mismo el brillo. Y escribir también, escribir las cosas. Claro, 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 claro. Daniel, no solo también hablas del bullying, hablas de lo que es el equipo, el sentimiento que tiene todo el pueblo alrededor de lo que es el equipo, sino también del trabajo de aquellos que de repente no aparecen y que es importante en un equipo de fútbol. Por ejemplo, en el caso del utilero que habla de la descripción de enrollar las vendas, de preparar los zapatos de fútbol. Pero algo que pasaba, yo no puedo decir ahora porque ahora no estoy tanto, pero pasaba en la era Tavares, en la selección uruguaya. Era justamente eso, darle la dimensión justa y el respeto justo y necesario a cada integrante para que los que salen a escena, que son los jugadores, puedan salir bien. Vos tenés que llegar a un lugar y que esté limpio, que la comida esté en orden, que la ropa esté lavada, seca, todo. ¿Y por qué yo, por el simple hecho de ser jugador, valgo más que esa gente? No, no valgo, valemos todos lo mismo y todos merecemos el mismo respeto. Y en una institución deportiva, eso tiene que estar presente, no hay más ni menos. Obviamente, después Suárez va a tener que hacer los goles y bueno, ese es su rol y en este grupo se destacará por eso. Pero eso se palpaba antes desde el director de prensa de la AUF, desde el flaco Pagani que estaba ahí, te recibía, desde cada uno era un trato cordial, humano y de cercanía. Que hoy no existe. No sé, no sé, no sé si no existe, no estoy diciendo que no exista, no sé, yo no, no estoy yendo al complejo. Antes si vas, y ahora por qué no vas. Y porque no sé, a veces, bueno mañana, el viernes van, 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 van. Te metiste solo, solo te metiste. No, 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 no quiero decir nada, pero digo, no sé. Antes era una ida y vuelta permanente. Y eso muchas veces es el secreto del éxito. A veces se da que no. Yo estuve en lugares, en equipos que no nos hablábamos, que yo no sabía ni dónde vivía el que se cambiaba al lado mío. En Europa era mucho más frío. Pero lo que pasa es que los vestuarios en Europa, por lo general, es más frío. Y bueno, hay gente de todas las... No, bueno, pero es la guardiola que a todo lo contrario, intenta que todos se conozcan, que al contrario, que sea humano. Pero vos fijate que, por eso te digo, todos recordamos, Lugano, Diego Aguirre, viene el utilero de plaza, no era el utilero, era el ayudante del utilero, que el apodo es el charrúa. Va a viajar ese día, va a viajar ese día para estar. ¿El utilero existe? ¿El hijo? ¿El hijo también? Ahora lo que pasa es que ya es semejante del señor. Pero era, claro... Ese es Felipe, ¿no? El personaje. Claro, y entonces, la unión que tuvimos en ese plaza colonial, nosotros nos marcó. Yo nunca estuve en un vestuario así, porque sabías todo de todos. Conocíamos a las mujeres, los hijos, era un momento lindo. Y eso en Uruguay muchas veces se da, no voy así en todos los equipos, pero generalmente se da. En Argentina, un poco también, pero ya en otros países no tanto. Inclusive cada, uno ve en las redes, ¿no? Cada jugador cuando se va del equipo generalmente, además agradece fundamentalmente a toda la gente que trabaja con él. Pero eso cuánto depende del líder, ¿no? Del técnico. Mucho. Y del líder como técnico, ni que hablar, y del líder también... De los líderes, de los jugadores, de los referentes, como se le llama. Que generen ese entorno, claro. Sí, sí, es fundamental eso también. El referente, yo siempre digo... Yo me retiré del fútbol bastante temprano, con 30... Estaba por cumplir 32 años. Me dijeron, ¿te lesionaste o algo? No, ¿qué pasa? Estaba transformándome en un líder negativo. ¿Pero por qué? ¿Porque era malo en el vestuario? No, porque estaba yendo de mal humor, nos debían dinero, estaba contagiando algo que no estaba bueno, sobre todo para los que tenían 18, 19, 20 años, que vos los tenés que conducir para que salgan adelante, ¿no? Aportarle malas energías. Y yo me estaba dando cuenta que yo tenía que ir a hablar con los directivos, por ejemplo, de aquel bellavista que llegamos hasta la Copa Sudamericana, y había jugadores que no tenían plata ni para el boleto, y nos debían como seis meses de salario, y me decían, no tenemos plata, me decían, y yo tenía que volver al vestuario y trasladarle eso a gente que hasta tenía hijos, chicos y todo. Y yo me sentía tan mal que dije, me voy de acá, no quiero saber más nada, porque aparte había mucha hipocresía y demagogia de un montón de sectores. A veces se cree que el deberle al jugador dinero, y eso lo estimula para salir adelante, porque como contrapartida estábamos luchando el primer puesto del campeonato, entonces era un desfasaje ahí de la realidad. Qué locura. Muchas veces se cree que el confort va en desmedro del éxito, y nada, es un disparate que a veces acá en Uruguay se escucha bastante. Daniel, ¿seguís con la Fundación Celeste? Sigo, 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 y bueno, agradecido porque la parte social que nos toca a los futbolistas, yo creo que es un proyecto divino que debería continuar y perdurar en el año, más allá de los que estemos, porque un desafío que tenemos es que no quede que las fundaciones de los jugadores del 2010. La Fundación Celeste es de la selección uruguaya. Entonces, como tal, es un desafío que tenemos para seguir contagiando, que no quede eso como una isla de que pasó algo. O sea, la idea es que todos los jugadores que pasaron o están en la selección formen parte. Claro, el hecho es así. ¿En algún momento estuvieron o están? Es así. ¿Y los de estas...? Pero no es solo jugadores, es porque los cuerpos técnicos y las dirigencias también. ¿Y cuentan jugadores de esta selección actual? Obvio, sí, sí, sí. Los jugadores dentro de todo, algunos más, otros menos, pero la Fundación Celeste tenía un sitial de privilegio en una época dentro hasta mismo de la AUF, y eso se ha perdido bastante. Muy bien. Bueno, el libro en todas las librerías ya lo podemos adquirir, ¿sí? Sí, sí, ya está, ya está. Ya está. En todas las librerías. ¿Y la presentación oficial, entonces, en la Intendencia? El lunes, lunes, 3 de junio, 14 horas, en el Salón Azul de la Intendencia. Divino. Lindo. Daniel, muchas más gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Un placer. ¿Vamos a la pausa? Pausa y ya venimos. Gracias.